Este es el nuevo videoclip de Melanie Penn. Una llamada a despertarse cada día sin dejar que las preocupaciones eclipsen las cosas buenas. La cantante cristiana utiliza su música para hablar de su fe y lanzar mensajes de esperanza. Quiere ayudar a la gente con las letras de sus canciones. Este es su nuevo tema y se llama Don't Worry, no te preocupes. Don't worry, don't worry now, don't worry, it'll be alright. It can feel like a lot to ask someone. Sé que decirle a alguien que está totalmente roto, que no se preocupe, suena a pedir demasiado. Pero este mensaje sale una y otra vez en la Biblia y es lo que se nos pide hacer. No te preocupes, hay un Dios que cuida de nosotros. El bien vencerá al mal. En el vídeo, Melanie camina por las calles de Atlanta. Allí recuerda que el mundo puede ser difícil, pero que Dios no abandona. Invita a permanecer firmes ante lo que cuesta y a no desesperarse, porque hay que confiar que las cosas mejorarán. Esta canción puede recordar a quien esté pasando por momentos difíciles que no debe preocuparse. Eso es la esperanza. Este es el cuarto álbum de Melanie, con su voz suave y los colores vivos del vídeo, que espera traer un poco de vida a corazones salicaídos. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app, RomReports Premium, podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto, podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.